La muerte de Lady Di Dicho escrito fue entregado 10 meses del accidente a, ex mayordomo de Diana y su contenido dictaba que el heredero al trono había planeado un accidente en el que fallarían los frenos de su auto. Como consecuencia, eso provocaría le provocaría una fuerte lesión en la cabeza, que finalmente terminaría con su vida. Toda esta revelación fue aparentemente escrita por puño y letra de la madre de los príncipes William y Harry, debido a que temía por su seguridad aparentemente por entregó la carta a su mayordomo. Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, deseando que alguien me abraza y me dé valor para mantenerme fuerte y con la cabeza en alto. Esta particular fase en mi vida es la más peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente en mi auto, falla de frenos y una grave lesión en la cabeza para poder limpiar su camino y casarse con Tilly. Camilla Parker Bowlers no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra, apunta un extracto de la carta que se publicó hace 15 años en el Daily Mirror. Para ese momento, Tiggy Legevowork, mejor conocida como Tiggy era la niñera de, con quien pasó una gran temporada, sobre todo en los momentos más cruciales, de los ahora duques. Por ejemplo, la separación de sus padres en 1993. Aunque no hay nada que asegure que lo publicado en esta carta sea real, algunas cosas concuerdan a la perfección con las fechas y es que, el divorcio oficial de Lady Di y Carlos fue en 1996. Tan solo fue un año después que ocurrió el fatídico accidente vial en el túnel El Apóstrofe Alma, cerca del río Sena en París, que le quitó la vida a Diana. La polémica carta fue publicada en el libro Royal Duty, escrito por Gurrell y es ahí mismo, donde afirma que la princesa le entregó dicho manuscrito como una especie de póliza de seguro, en caso de que efectivamente le ocurriera algo. Incluso, Diana de Gales, le habría confesado a su ex mayordomo que le daría la fecha exacta por si acaso. Sin embargo, en 2007 se puso en duda la autenticidad de esta carta, ya que Lucía Flecha, una mujer muy cercana dijo convencida que no creía que Diana la hubiera escrito, por él era perfectamente capaz de imitar la letra de la princesa Diana. No creo que ella temiera por su vida, especialmente de él, el futuro rey de su país, aseguró Lucía. En algún momento, de acuerdo con The Telegraph, aunque a ciencia cierta no se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió aquel 31 de agosto de 1997, algunos expedientes policíacos aseguran que se trató de un accidente causado por el exceso de velocidad y el estado de ebriedad del conductor. No obstante, tal parece que la muerte de Lady Di será un misterio sin resolver. Más noticias en MSN 33 curiosidades que no conocías de Lady Di.